¿Qué pasa, Ximénecos? ¿Cómo veis? Estamos en un nuevo y precioso día y estoy, estoy, estoy alucinando, Natalia. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ¿qué? No les has dicho ni hola. ¡Hola! Es que estaba ahí con el aire porque hace mucho frío y por ahí llega el calorcito, mira. ¿Qué? Bueno, pues nada, pues eso es lo que estaba contando. Estoy, estoy sin palabras. Ha pasado un huracán y ha ocurrido una cosa maravillosa. Se ha colocado todo el estudio, más o menos. ¿Has ido la iguana? Sí, mirad, 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 mirad. Aquí en la estantería han aparecido fotillos y demás y por ejemplo aquí hay una foto hasta de un perrito y un velociraptor. Y ojo a esto, el Hollywood de cartón. Bueno, bueno, bueno. Es por a mí, mucho, ¿verdad? No, la gente en la firma de libros decía que el Hollywood es mío. Hubo un empate, de hecho creo que ganaba yo. No, no, no. Sí, sí, por un poco sí. Sí, iba ganando 2-0. Luego como que me empataste y luego no sé cómo acabó. Luego gané, pero luego empezaron a decir todos en plan de... Fijaos, luego por aquí arriba tenemos un montón de cajas. Mira, mira, mira. En realidad es la de un jamón caro que no sabemos qué hace ahí. Sí, a ver, esa no es un regalo de un ex manaco. Que podría que... En fin, por aquí hay más cosillas como podéis ver. Bueno, esta parte sigue así un poquito... Aquí tenemos a la Natalia encerrada. Y esto no lo ha grabado, mira. Ah, bueno. Mira qué bonito. Sí, sí. Está hasta la de Watt por ahí. Bueno, pero esto luego le pondremos cinta para tapar así. Que se vea el botijo solo. Qué botijo, sí, es lo del helio. El botijo. Y mira, 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 Natalia, lo más impresionante de todo. ¿Qué? Vaya luz. Qué guay, ¿no? Mirad un momento la pasada de pizarra con todos los jamabets que nos habéis hecho a lo largo de la historia de experimentos caseros. Bueno, con algunos, ¿eh? Porque no están todos aquí. No, porque hay una segunda pizarra en camino. Qué guay, mira esto. ¿Y esto qué es? Como un bote con purpurina. ¿Qué pone? Sí, Maiden y Natalia. O sea, bueno, me llene. Qué guay. Bueno, a ver, luego hay... A ver, seguramente veáis un par de cosillas extrañas. Como que algunos jamabets están del revés. ¿Esto qué es? Un cerdito, ¿no? Sí, un cerdito de Minecraft. Que por cierto, hablando de Minecraft... ¡Maincraft! Eh, Natalia se ha hecho minecraftera y tiene... Bueno, 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 bueno. Estamos haciendo una serie y tiene una skin rosa muy bonita. Y ya se hace hacer picos y palas. Bueno, bueno. Con un manual. Si queréis mandarnos a nuestro apartado de correos jamabets de Natalia, de su skin, porque os aseguramos que mola un mogollón... Dejasela por aquí para que la vean. Pero bueno, ¿qué nos acontece hoy? ¿Qué nos acontece hoy? Slime. Slime, slime. Por si era poco el slime que tuvimos que rebosarnos en el YouTube Rewind... Hoy que era... YouTube Rewind. YouTube Rewind. YouTube Rewind. El YouTube Rewind. El YouTube Rewind es... El YouTube Rewind es... Bueno, pues diréis, vale, ¿y qué vais a hacer? ¿Un slime nuevo? No. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es crear slime en esta licuadora de aquí. Nos habéis pedido que hagamos un mogollón, 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 mogollón de experimentos zumbados, locos y locuelos. Y este es uno de ellos. ¿Qué le ocurrirá el slime? Está locor, hombre. No sé cómo se le ha ocurrido hacer esto, pero se le ha ocurrido. Pobre licuadora, que poco nos va a durar, ¿eh? Bueno, tengo que decir que está un poco sucia, poco, de cuando metimos rotuladores. A ver, ¿por dónde? Por aquí. Natalia. ¿Qué? ¿Qué pasa? Falta esto de aquí. ¿Qué falta? Que no lo veo sucio, ¿eh? Vale, chicos, hay un pequeño problema y es que no encontramos una especie de tapón que iba en la parte de arriba de la batidora. Entonces, sin ese tapón, una vez que lo encendamos, puede salir todo por los aires y manchar toda la casa. Así que, a ver cómo lo hacemos. O sea, yo recuerdo que estaba por aquí, pero ya no está, porque un día lo usamos. Es como una especie de vasito pequeño, transparente. Lo usamos un día para algo, pero no ha vuelto a aparecer. Así que, no sé, ¿está Maiden buscándolo? Maiden, ¿lo encuentras o no? No. No lo encontramos, pues si no lo encontramos no se puede hacer. Madre mía. ¡Me necesito ayuda! Voy, lo hemos encontrado, sí. De hecho, probablemente en el vlog incluso se haya visto, ¿a que sí? Porque estaba, ¿dónde? Estaba aquí. Estaba ahí, ¿cómo lo hemos visto? Porque es transparente y se ha camuflado. Más obvio imposible, ¿eh? Es que estamos cegatos, de verdad. Es que siempre lo hemos puesto aquí, pero estaba aquí y claro... Y el cambio es brutal, entonces era imposible verlo así a primera vista. Es como, no lo veo, no lo veo. Bueno, en fin, es que esto de aquí. Va... La pieza clave, ¿eh? Sin eso... Va aquí. Y ya está. ¡Pues vamos a ello! Ahora sí. Y bueno, ya que se trata de slime, ya sabéis que hay que utilizar borax, ¿no? Que es el material o el ingrediente con el que se hacen de manera buena, supongo, ¿no? Que sería la manera de llamarlo. Pero bueno, el caso es que tenía por casa una vez, pues, un poquito, solo un poco. Y como se nos agotó lo que tenemos en experimentos caseros, la he traído. Y he traído ese poco. Y Natalia está alucinando y no sé por qué. Porque parezco papá Noel. ¡Ah! Está mi muñeca, ¿eh? ¿Cuánto pesa esto? Cinco kilos. ¿Cinco kilos seguro? Sí. Son cinco kilos de borax. Para el coleja, mira. ¡Qué guay! ¿Veis? Aquí pone borax. Ya está, un 99,9%. ¿Y el resto? Un 0,01% que es. Bueno, supongo tú que habrás escupido ahí adentro. ¡Qué asco! Mira cómo suena. ¡Ah! ¡Buf! Me está dando mucho asco, Mayden, ¿eh? ¡Madre mía, vaya locura! Esto ha sido, o sea, increíble. Me ponen las manos fatal. ¡Buah! Os voy a enseñar un poquito del resultado. Casi se me cae de las manos. Está como hiper escurridizo. Os podemos asegurar que esto de aquí no es como ningún slime que hayamos hecho antes. O sea, es extremadamente raro y diferente. No es slime. Esto es una aberración que no hay que volver a repetir, ¿eh? ¡Buah! Esto nos va a traer problemas, Mayden. Porque esto tiene vida propia. Tiene vida. ¿Qué? ¿Cómo se llama el animal ese que tiene así? El pavo. El pavo, el pavo. Como un poco con... ¡Burr! 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 ¿Qué le dice un pavo a otro pavo? ¿Qué? ¡Burr! 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 ¿Cómo la vamos a rescatar? ¿Cómo la vamos a rescatar? A ver. A ver, eso con un poco de agua sale, ¿no? Agua y detergente. A ver, tenemos un truco en experimentos caseros que lo enseñamos en un vídeo que es echar agua con detergente y le das caña. El problema, eso funciona para los alimentos, no para slime. De hecho, si juntas eso con detergente, a lo mejor sale otro slime y tenemos el slime infinito. ¡Me explica la cabeza! Que bien, me he llenado. Tienes un trozo de slime ahí, sí, es verdad. Ojo que ahí tenemos el truco del almendruco. Un poquito de agua y un poquito de aire y en teoría debería funcionar, pero yo ahí sigo viendo un slime pegado que no sale. Maiden, yo esto lo veo igual que antes, ¿eh? De hecho, mira, aquí está el hilo que he visto antes, que te he dicho que parecía una greta, pues ahí está, él mismo. A ver, si lo importante no es lo de aquí, si lo digo que me preocupa es lo de las aspas. Ya. Eso con el dedo se quita, pero claro, en las aspas no poder meter el dedo, ¿verdad? No. Si no quieres un Maiden sushi. Parece que no sale muy bien el slime de las aspas de la batidora, así que lo que vamos a hacer es dejarlo durante unas horas o días hasta que se seque y entonces ya poder rascarlo y sacarlo. Ese ha sido nuestro procedimiento mental. ¿Tú qué opinas, Maiden? Que está bien, ¿no? Sí, el caso que para cuando se recupere, quiero que me pongáis ahora mismo en los comentarios algo que queréis que probamos a meter en la licuadora. Puede ser lo que sea. La verdad que es una licuadora muy potente que ha aguantado bastantes cosas. Lapice, los roduladores, slime, todo un montón de cosas, hasta cerillas. Así que si queréis ponerla a prueba como si fuera la bofera, en vez de meter comida podemos meter lo que queráis. Así que abajo en los comentarios dejad qué meteríais en la licuadora. Nada peligroso, ¿no? Si puede ser. O sea, no queráis meter cuchillos porque no. No. De hecho, una vez sin querer metí el cuchillo rojo. Sí, y se quedó medio roto, por tu culpa. Pobre cuchillo rojo, eh, lo que tiene el pobre. Sí, no lo veis bien, pero aquí en la punta están los golpes de las aspas. Pero bueno, el cuchillo rojo sigue aguantando. Si vosotros queréis la licuadora porque también es mega potente y queréis hacer los smoothies ultra fuertes, pues abajo en la descripción tenéis el link a nuestra tienda online. Y ahora vamos a irnos porque hay todavía que limpiar esto. Esto sí que no se puede dejar secar porque, ¿por qué no? Porque este mantel es nuevo que le puse el otro día y me niego a que esté ya manchado para siempre. Mira, fantasma. Acabo de decapitar al fantasma. Mira, un entrenador de collejas, Natalia. Las mías son mejores. Bueno, ya, ¿no? Mira, y podemos practicar hacer cocinillas. O hacer vídeos de ASMR. No cortes el mantel. Gracias. Uy, sí, ¿eh? Es relajante esto. Oye, sí, ¿eh? Zuculento. Bueno, ya, ¿no? Oye, pues esto envicia. A ver, déjame a mí. ¡Hala! Mola un montón, ¿eh? Se tira como pedos. Es que me doy la muñeca, no puedo. Del tenis. Es que estoy entrenando mis muñecas, Maiden, para ser más fuerte y una tenista profesional. Ya lo verás. Bueno, chicos, que vamos a recoger. Maiden, di lo tuyo. Mira como lo es, Maiden, di lo tuyo. ¿Te acuerdas? Sí. La escena de Basimson. Parece que está bailando. Así que nada, chicos. Espero de verdad que os haya gustado esta increíble locura que hemos preparado aquí de experimentos. Porque, en serio, se nos va la flapa. Y a vosotros también, porque sois los que nos pedís que hagamos la flapa. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!